Hoy de tu frente a mi niña, última ojita Hoy día de la junta, de lo que ya he dado Hoy, que me dio el abrazo, de bienvenida Hotel que está más alta, y que se perdojó Como pasaron cosas, en unos cuantos días Maravillosa, se hizo rota el motor Hoy de tu frente a mi niña, la última ojita No me había dado cuenta, se está siendo mujer Hoy de tu frente a mi niña, la última ojita La última ojita, y la última ojita Hoy de tu frente a mi niña, la última ojita Hoy de tu frente a mi niña, la última ojita No me había dado cuenta, se está siendo mujer Hoy de tu frente a mi niña, la última ojita La última ojita, la última ojita Hoy de tu frente a mi niña, que pase por allá El centro de la pista, en esta noche